Hey, hey, ahí va el famoso Chido Junior, y toda la dinastía de Radales, en Guadalupe, Victoria. Chucha Ponce es cumbia. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra, para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Y te traigo esta cumbia, desde Chinantla, hasta Bogotá, Colombia, parce. Chosea, huepa, oye, Jorge Silva, cumbia poder y porro, ahí va pa' la gaita, si señor. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi reina Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Y para que lo bailes, Daisy Hermita Publicidades, la infamosa Rizueña Y el que representa a los infamosos del barrio El infamoso Johnny, en Connecticut Javier, el infamoso Timirazo Para que lo baile y lo goce El infamoso Jay, del Bronx Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Wey, 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 wey La, 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 la Y todos los infamosos del barrio La organización inalcanzable Los Dario de Chinante, los jefes de la cumbia